Entonces, a partir de ahí empezamos a discutir sobre la necesidad imperativa de que debería haber una alianza estratégica entre los que controlamos la corrupción o tratamos de luchar contra ella desde el lado público y por el otro lado, desde la oferta, desde el sector privado, empresarial, probo que está dispuesto a luchar contra la corrupción y hacer negocios de manera limpia y transparente. Entonces, en este nuevo mecanismo, y justamente eso es lo que se está formalizando en el marco de este convenio de cooperación interinstitucional, ya con todo este despliegue, ahora ya empezamos a tener el control de las oficinas a nivel nacional por completo, ya no van a depender de las autoridades que son auditadas por ellas mismas. Y por otro lado, con este nuevo modelo de control concurrente, ya tenemos la capacidad, ¿para qué? Para poder reaccionar oportunamente. Entonces, de esta manera, vamos a hacer una serie de mesas de trabajo para desarrollar los protocolos, pero el compromiso es que, en lugar de prestarse al juego de la corrupción, denuncien. Y la respuesta de la Contraloría va a ser prácticamente inmediata. Ya no nos vamos a demorar como seis u ocho meses en responder, en intervenir en un proceso, porque antes no teníamos este despliegue y esta capacidad. Y ahora, con los nuevos procesos y esta nueva capacidad operacional, debemos intervenir en menos de una semana. Entonces, el modelo de control concurrente lo que hace es un enfoque preventivo. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿En qué consiste el modelo de control concurrente? Porque lo han mencionado varias veces, entendemos que lo han aplicado en la reconstrucción. Estamos aplicando en la reconstrucción con cargos. Y que quieren, digamos, replicar ese modelo o esa estrategia a otro tipo de, digamos, actividades que desarrolla el Estado. Todas las Contralorías en la región y en el mundo están orientadas esencialmente a hacer control posterior. ¿Eso qué significa? Eso significa que, por ejemplo, hagan una carretera. Dos años después las vemos. De hecho, por ejemplo, ahora recién se están haciendo varias auditorías de cumplimiento, control posterior. Por ejemplo, las IRSAs, que se han hecho en más de una década. Entonces, ¿pero cuál es el problema de eso? El problema de eso es que la carretera ya está hecha. Si ya se hizo mal, ya no se puede arreglar. De oprimir, digamos, a quien acoma, pero ya no se puede corregir. Y entonces, eso que usted menciona, aplicar la sanción, requiere que efectivamente las sanciones, tanto en la vía administrativa, civil y penal, sean efectivas. Sí. Pero eso requiere un desarrollo institucional que muchas veces nuestros países no tienen. O sea, en América Latina y al igual en el Perú, la aplicación de las sanciones tiene una tasa muy baja. ¿No? Esa es la razón por la que también en muchas de nuestras instituciones públicas abundan los problemas de corrupción porque la verdad es que la gente roba y no pasa nada. ¿Ya han aplicado control concurrente entonces en la reconstrucción? Sí, por supuesto. ¿Con qué fortuna, con qué tasa de éxito? No, yo creo que con mucho éxito, ¿no? Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Hemos intervenido invirtiendo en una operación piloto al principio, cuando testeamos este modelo, este nuevo modelo de control gubernamental, que es un tipo de control simultáneo, pero que se diferencia de intervenciones anteriores, en que aquí hay un acompañamiento sistemático con un equipo multidisciplinario. No son solamente auditores, contadores. ¿Qué hago yo mandando a un contador para que vea cómo está la descolmatación de un río? O sea, necesitamos enviar un ingeniero civil, un ingeniero hidráulico. Y no solamente los mandamos para que hagan inspecciones oculares o que miren papeles, no, necesitamos que vayan con ciencia, con tecnología. Por ejemplo, los equipos se conforman y van con estaciones de control total, se enlazan al satélite, rehacen las topografías del cauce, van con drones, hacen fotogrametría. Es decir, hay una intensa aplicación de la ciencia y la tecnología en el trabajo de la Contraloría. Porque ahora la idea es, la Contraloría emite normalmente informes periciales de naturaleza contable. Ahora van a ser técnicos. ¿Y a dónde van a replicar este control concurrente? La idea es que este control concurrente, y hemos enviado una iniciativa legislativa al Congreso de la República, que esperamos que pueda priorizar, agendar, discutir y aprobar, es para poder expandir la aplicación del modelo de control concurrente fuera de la reconstrucción con cambios. A todas las obras grandes que se ejecutan en el ancho y a lo largo y ancho de nuestro país. Todas las obras de infraestructura, pero no solamente las obras de infraestructura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos proponiendo desplegar el modelo de control concurrente para, por ejemplo, las grandes contrataciones de bienes o servicios. ¿Cómo es posible?